gasolina venezolana pasó a costar un dólar un dólar en el mercado negro señores sean todos bienvenidos a una nueva edición de hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes de venezuela si bien es cierto durante la historia de nuestro país venezuela ha tenido la gasolina más barata del mundo por muchísimo 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 muchísimos años y esto se debe a la grandísima bonanza petrolera que durante el último milenio no pero durante los últimos 100 años venezuela ha logrado gozar y que lamentablemente muchos de los gobiernos de este país no supieron aprovechar bien como otros y bueno esa bonanza petrolera está llegando de alguna manera a su fin bueno ha comenzado a llegar a su fin desde el gobierno de chávez sin embargo ha sido tan grande la riqueza que ha tenido venezuela económicamente hablando por esta bonanza petrolera que venezuela se había logrado sostener con esta con una economía difícil pero con esta industria con el petróleo de unos años para acá en zonas fronterizas como el estado táchira el estado zulia en los andes venezolanos como mérida trujillo incluso varinas se comenzó a ver el fenómeno de la escasez de gasolina pero tú la podías conseguir a precios muchos mucho más alto o sea hasta 10 veces más caro de lo que normalmente se vende en este país en venezuela llegando a costar lo que cuesta en el mercado internacional cuando eso no era lo que costaba producirse o al menos eso no es el precio de venta que tenía el venezuela para este producto pues bien ya la gasolina venezolana pasó a costar un dólar en el mercado negro y en el mercado original pues no se consigue entonces porque ocurre este fenómeno porque no hay recordemos que en venezuela por la por la crisis sanitaria que está atravesando en la actualidad el gobierno de venezuela o el gobierno de nicolás maduro dijo que no iba a surtirle combustible a personas civiles para de alguna manera además obligarlos a estar en casa y solamente con surtirle combustible a personas que tengan salvoconducto que trabajen en medios de comunicación en el sector de seguridad comida etcétera y que aparte de estas personas que tienen salvoconducto solamente se le iba a surtir de combustible a las autoridades nacionales a las ambulancias policías fuerzas armadas etcétera bueno señores como ustedes ya saben que lo hemos hablado en distintos programas acá en hechos internacionales en venezuela los militares las personas que manejan ambulancias etcétera se han dedicado a revender la gasolina porque bueno porque quieren subsanar la necesidad que tiene el pueblo venezolano de combustible hay bueno yo te ayudo sí pero bueno sabes que eso cuesta y se aprovechan de eso la porquería de venezolanos que hace esto se aprovechan porque si son una porquería aquel que juega con el hambre del pueblo es una persona de porquería es una escoria y sobre todo más cuando juegas con el hambre y la necesidad de tus hermanos de país porque el venezolano aprovecha la crisis para mejorarse él y embromar a los demás eso es lo que se está viviendo ahorita en venezuela sobre todo con la escasez de gasolina también con la escasez de tapabocas de guantes de implementos médicos de artículos de primera necesidad por eso el bachaqueo en ese país en este país perdón el bachaqueo es la más clara demostración de que al venezolano no le importa su hermano ni su pueblo le importe su bienestar y no le importa qué precio tengan que pagar los demás por eso es que venezuela está como que tiene la crisis que tiene sin embargo no es todo el mundo es simplemente las personas que tienen un poder en el país y quieren seguir teniendo y teniendo más y teniendo más y teniendo más absorbiendo al pueblo venezolano pues bien estas personas que yo les digo que si tienen acceso a la gasolina permitido por el gobierno de venezuela son los primeros que lo están revendiendo y revenden galones de gasolina hasta entre 25 y hasta 50 dólares cuando realmente en venezuela un galón de gasolina no pasa de los dos mil de los dos bolívares dos bolívares que yo ahorita ni siquiera los dos bolívares existen en la moneda o sea prefieren pagar con un huevito actualmente los venezolanos pagan la gasolina más cara que en eeuu puerto rico méxico colombia argentina y ecuador sin embargo más económica que en perú y en chile según denuncias recogidas por periodistas del diario el pitazo al cual después le damos la los créditos en al menos 15 estados del país así como información obtenida en las redes sociales los afectados aseguran que el incremento ilegal en el precio del carburante por litro se debe a la escasez de combustible imagínense en los venezolanos que nos ven claro primero no tienen una economía dolarizada o al menos no legalmente porque tú en una empresa nacional no puedes cobrar en dólares tienes que cobrar a juro en bolívares en la moneda nacional como tú compras un litro de gasolina a un dólar si tu vehículo carga 60 litros 70 litros que es lo que comúnmente cargan los carros vas a gastar 70 dólares porque por tanqueada por llenar tu tanque y 70 dólares te pueden durar dos días entonces saquemos cuenta 70 dólares ponle que tres días serían 140 dólares por semana supongamos que el domingo no salgan 140 dólares por semana 140 por dos son 300 y 8 8 360 dólares en dos semanas 360 dólares a un mes que lo llevaríamos o sea lo multiplicamos por dos serían 360 dólares 600 720 dólares al mes mantener tu vehículo lleno de combustible les parece eso justo sea lo estoy sacando como a una media una tabla media 720 dólares en combustible nada más en combustible cuando el venezolano su salario mínimo apenas son cuatrocientos ochenta mil bolívares bolívares que eso en la actualidad son cuatro dólares porque cuatro cuatro punto ocho dólares porque ya el dólar está en ciento un bolívares la gasolina en venezuela sufrió un aumento no autorizado además es un aumento no autorizado por pedevesa pero que se aplica en la práctica el combustible que hasta hace 20 días tenía un precio oficial de 0,001 dólar hoy se vende en al menos un dólar en las estaciones de servicio abiertas en 15 de las 15 entidades incluyendo distrito capital que leo donde levantaron información los periodistas del diario el pitazo antes del 13 de marzo en la mayoría de las entidades del país cuando los conductores hallaban una estación de servicio abierta no pagaban por el combustible sino que daban propina al bombero o encargado del despacho de gasolina pues el monto a cancelar por un que por el carburante era en el caso de una camioneta de un tanque de 80 litros lo que yo les estaba mencionando unos 480 bolos 480 bolívares por 80 litros menos de un centavo de dólar o sea en venezuela ya ni siquiera existen las monedas de mil bolívares o el billete de mil o sea con un billetico de 500 que todavía existe para la para el menudeo de las camionetas y el transporte público tú llenabas un tanque de una camioneta y todavía te iban a devolver 20 bolos que 20 bolos no es nada o sea no te sirve para nada pero ahora cuesta un dólar el litro aquí seguimos leyendo sólo en algunas zonas del estado de zulia como el sur del lago debido a la escasez que se agravó después de la inoperatividad de las refinerías venezolanas y las sanciones de los eeuu en enero del 2019 ya en diciembre del año pasado se pagaba 20 dólares por una pimpina de 20 litros allá en el zulia en enero se pagaba un dólar por litro ahora esto llegó a caracas y evidentemente con esta crisis se ha agudizado cómo sobrevive un pueblo así y eso afecta además directamente a la venta de los productos alimenticios y de primera necesidad porque los camiones las unidades que se utilizan para el traslado de estos productos son camiones grandes requieren muchísimo combustible gastan mucho combustible cómo se sobrevive así entonces tienes que pagar el combustible tienes que pagar el flete tienes que pagar señores está mucho más insostenible la economía los autobuses por ejemplo los expresos que viajan de estado a estado de punto en punto de cardinal del país los que viajan de caracas a san cristóbal al zulia al monagas estos autobuses estos expresos ejecutivos cargan su propio almacén de gasolina en sus unidades porque por ejemplo los que viajan de caracas a san cristóbal ya cuando llegan a varinas no tienen gasolina no consiguen gasolina entonces ellos deben tener su propio reserva su propia reserva y esas pimpinas de reserva cuestan mucho dinero 20 dólares la pimpina de 20 y esos autobuses cargan hasta 160 litros imagínense el dineral invertido allí señores esta situación se está saliendo de control nosotros seguiremos muy atentos a la información que se desarrolla en venezuela somos hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela sigan muy atentos a la información recuerden nuestro canal en youtube hechos internacionales y en facebook hechos internacionales muchas gracias